¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada y no me has dicho Y solo porque me besabas yo imaginé que fuimos algo ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mi me lo preguntabas Todavía no sé decir una respuesta, guardo silencio Porque no quiero decir una menta ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación ¿Estuve o no estuve dentro de tu corazón? Sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Qué fuimos? No me dejes con la duda por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un error ¿Qué nombre? Me ponemos a las noches que te vi ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Dímelo ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mi me lo preguntabas Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una menta ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación ¿Estuve o no estuve dentro de tu corazón? Sospecho, sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Qué fuimos? No me dejes con la duda por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un error ¿Qué nombre? Le ponemos a las noches que te di ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Ya lo sé Así que Ya lo sé Me di cuenta Yo loco enamoró y me sacaste la vuelta Pero dime lo que fui cuando lo llegué, no Si alguien me pregunta que la digo yo Ya lo sé Me di cuenta Pero mentir Yo loco enamoró y me sacaste la vuelta Tú me diste caricias, besitos y todo ¿Qué forma de amar? Mi querer que a tu modo mala fe Ya lo sé Me di cuenta Yo loco enamoró y me sacaste la vuelta ¿Cómo matar esta pena? Estoy sufriendo por ella Ya lo sé Me di cuenta Yo loco enamoró y me sacaste la vuelta Con la misma moneda pagarás lo que hiciste Tú llorarás porque tú mala fuiste Ya lo sé Ya lo sé Me di cuenta Ya me cansé Yo loco enamoró y me sacaste la vuelta Oye Willy Ya me enteré Ya me enteré Ya lo sé Me lo encontré en la gente Nunca me enteré lo que fuimos tú y yo Ya me cansé mucho Roque Ya tengo otro querer No salto un titeré Y ahora aquí ganaba Vamos a beber No salto un titeré Soy mucho negro pa' ti mami Yo carlunda Vamos a ver en México pa' Seguro la coralera Y la impresora Vamos a ver Ok Aquí nadie va a llorar Me di cuenta Oye Vamos a beber y gozar Me di cuenta Recoge calletera Me di cuenta Ya tengo otro en tu lugar Me di cuenta En la cama es una llosa Con tu beso de pura Pero voy a robar De mi casa no se va Oye Si nunca fuimos nada Que se vaya Nadie te va a rogar Que se vaya Ya nadie va a llorar Que se vaya Vamos a beber y gozar Que se vaya Y si algo te dejo Ja, ja, ja A pagar y agua te pago Lo que te mereces Alegría, alegría Te estoy pateando en mi sotería La eminencia, señora Mañeco y la lenta